Hola, mi nombre es Daniel Becerra y te doy la bienvenida a este seminario virtual sobre el uso de insignias en la docencia universitaria. La enseñanza virtual cuenta con un amplio abanico de posibilidades en cuanto a las metodologías docentes utilizadas en los procesos enseñanza aprendizaje. En este sentido, las insignias nos ofrecen una alternativa más a tener en cuenta ya que nos van a permitir mejorar la motivación del estudiante durante su desarrollo formativo y añadir valor a los logros que éste realiza de cara a su futuro profesional. Este seminario nos va a permitir conocer la utilidad de los baches o insignias como instrumento metodológico y de motivación en la enseñanza superior semipresencial. Veremos casos de uso que nos descubrirán cómo funciona este recurso, desde cómo conseguir un logro específico hasta cómo dar a conocer las nuevas competencias en distintas plataformas mediante las insignias. También presentaremos las herramientas necesarias y recomendadas para el trabajo con insignias como Mochila Persona y el Backpack o Mochila. Los diferentes contenidos que vamos a ver en este seminario son qué es una insignia y qué utilidades tiene en la enseñanza superior, cuáles son los distintos actores en el uso de insignias, cómo emitir insignias y con qué herramientas cuentas para ayudarte, cómo otorgar insignias a tus estudiantes a través del campus virtual. El desarrollo de estos contenidos se realizará mediante videoconferencia en formato webinar con la herramienta Blackboard Collaborate que como sabes está disponible en nuestro campus virtual. La sesión quedará grabada para que puedas repasarla o visualizarla en caso de que no puedas asistir en la fecha y hora previstas. Además contaremos con un foro para resolver todas las dudas e inquietudes que te puedan surgir. Este foro se mantendrá abierto durante la semana posterior al desarrollo de la videoconferencia. Espero que este seminario sobre insignias te ayude en tu docencia y te animes a utilizar este nuevo método. Al finalizar el módulo y como no podía ser de otra manera obtendrás esta insignia que acreditará tus nuevos conocimientos. De momento yo la guardo en mi mochila. ¡Hasta pronto!